¡Suscríbete al canal! Que nos ha traído buenas experiencias la primera vez que venimos Así que estamos entusiasmados por hacer un buen papel Por ahora hay una supremacía boliviana Recién esta sería la cuarta versión, pero vamos dos a uno, ¿no? Sí, hay una buena distancia, ¿no? A pesar de que sea uno, creo que tenemos la chance de ampliar la diferencia en este torneo Porque tenemos un equipo muy competitivo Y como te dije recién, la cancha está bastante viable para nuestro juego Creo que la mayoría del equipo la conoce y podemos sacar buen provecho de eso Rodrigo Osoria ya conoce a varios del equipo paulistano, ¿no? Sí, sí, conozco ya a varios Tengo la suerte de conocerlos y me llevo muy bien con ellos Tenemos una gran amistad y... Tienen un juego muy competitivo también, ¿no? Es un juego muy competitivo Yo he tenido la suerte de jugar con ellos otros torneos Aparte de este, que es muy bonito Y bueno, esta va a ser una zona especial también Por el hecho de estar con ellos y jugar en su cancha ¿Algunos de repente a los que se puedan destacar? Bueno, la verdad que tienen un equipo muy competitivo a ellos De los que más se destacan son de Marcos Está Paulo, está Pedro Todos ellos son chicos que juegan muy bien Y que se adaptan Tienen mucha experiencia jugando en equipo Así que va a ser muy difícil Gracias